Estos calabacines rebozados están súper sabrosos, se deshacen en la boca y solucionan una cena en cinco minutos. Para prepararlos empiezo cortando los extremos de dos calabacines lavados y secos y después los corto en láminas. Con una mandolina quedan todos del mismo grosor, pero también se puede hacer con un cuchillo. Y ahora que ya los tengo cortados los voy a poner en una fuente grande. En un bol mezclo tomillo seco, comino molido, guindilla en escamas, cebolla molida, pimentón dulce, sal y pimienta negra. Y espolvoreo la mezcla sobre los calabacines. Ahora en un plato hondo mezclo la harina y el pan rallado. Y en otro plato bato tres huevos Y añado también queso rallado. Ahora toca el rebozado. Paso cada disco de calabacín por la mezcla de harina y después por la de huevo. Tienen que quedar bien cubiertos por todos lados. Ahora solo queda freírlos en una sartén con abundante aceite. Hasta que estén bien doraditos. Pero ojo que hay que darles la vuelta para que se hagan por ambas caras por igual. Por último, dejo que escurra el exceso de aceite, colocándolos sobre un plato con papel absorbente. Y ya podemos servir nuestros calabacines rebozados. Los podemos acompañar con salsa brava, ketchup, mayonesa o lo que más nos guste. ¿Con qué lo servirías tú? Déjamelo en los comentarios. Adiós.